Gracias a la política de realizar obra en los 84 municipios de Hidalgo, la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible ejecuta la reconstrucción de la carpeta asfáltica de la carretera estatal Cárdenas-San Juan-Istilmaco, que es el libramiento para conectar los municipios de Emiliano Zapata y Almoloya, evitando el paso por el centro de Apan. Esta obra tiene un monto de inversión contratado por 13.7 millones de pesos a favor de la población del altiplano, beneficiando de manera directa a 671 habitantes, pero de manera indirecta a quienes hacen uso del libramiento, el cual también cumple la función de reducir la afluencia vehicular y el tráfico de la zona céntrica de Apan, pues se utiliza como una vía alterna para reducir tiempos de traslado. A través de la Dirección General de Infraestructura y Vías de Comunicación, la CIPDUS trabaja en la reconstrucción a dos carriles de la carpeta asfáltica en 13.657 metros cuadrados, en donde se trabajaron 3.414 metros cúbicos de terracerías, además de la estabilización de la capa en la que se apoya la estructura del pavimento y es fundamental para la resistencia y durabilidad de la carretera, es decir, la capa subrasante. Adicionalmente, se trabaja en 2.731 metros cúbicos de base hidráulica, 13.657 metros cuadrados de riego de impregnación y la carpeta de concreto asfáltico, además de que se colocará pintura y serán realizadas obras complementarias al proyecto que se encuentra en fase de ejecución. La obra que tiene una extensión de 2.2 kilómetros, un espesor de 7 centímetros de concreto asfáltico y 7 metros de anchura, su avance al día de hoy es de 87% y su conclusión está prevista para el mes de julio para mejorar la conectividad en las localidades de Cárdenas, San Juan, Estilmaco, Chimalpa, Malayerba y Ocotepec, entre otras. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.